Finalizamos el día 23 de mayo, una gira de 10 días por los Estados Unidos que nos llevó a las ciudades de Charlotte en Carolina del Norte, Atlanta en Georgia, Austin en Texas y Chicago en Illinois. Tuvimos 25 reuniones con empresas inversionistas que están en Costa Rica ya produciendo y exportando o que están considerando venir a hacerlo con muy buen resultado. En general todas estas empresas resaltaron las características que tiene Costa Rica como destino para atraer inversión, su estabilidad, su desarrollo relativo, su sistema de educación, sus condiciones de respeto a la ley, etc. Además estuvimos trabajando con estas empresas en identificar algunos aspectos que son de relevancia para la toma de decisiones que ellos van a hacer en cuanto a proyectos de expansión y en cuanto a proyectos de iniciativas de traer al país nuevos proyectos, particularmente en áreas relacionadas con la investigación, el desarrollo, la innovación y los servicios. Luego tuvimos también una cantidad importante, ocho visitas y reuniones con organismos académicos y centros de investigación, universidades y centros de investigación. Con ellos estuvimos analizando formas de vinculación con la Academia Costarricense, con el sector productivo nacional y también qué tipo de facilitación debe hacer el Estado para acelerar ese tipo de relaciones. El presidente además participó en varios eventos públicos donde tuvimos en total unos 450 inversionistas que escucharon la propuesta de valor que tiene Costa Rica, etc. Y con los cuales se identificaron algunos procesos muy interesantes, algunas posibles inversiones que vendrían al país en años futuros. Este tipo de eventos son más para sembrar, para ir generando el ambiente el ambiente que se ocupa para que las empresas, cuando van a tomar decisiones de inversión, se fijen en Costa Rica. Y el presidente también tuvo una agenda muy llena de entrevistas con medios de comunicación que permitieron plantear la perspectiva del país y tener mensajes muy directos a diferentes tipos de audiencias en los cuatro estados en los que estuvimos, pero además audiencias a nivel nacional y a nivel regional como fueron las entrevistas con Univision y con CNN.